El hombre se piensa, no hay mirada, no hay mirada, no hay mirada, no hay mirada, no hay mirada. El hombre se piensa, no hay mirada, no hay mirada, no hay mirada. El hombre se piensa, no hay mirada, no hay mirada, no hay mirada, no hay mirada. El hombre se piensa, no hay mirada, no hay mirada. El hombre se piensa, no hay mirada, no hay mirada.